La cosa es que si lo estás viendo, repasar es bueno. Aprendo. Claro. Uno, uno, está tardando. Uno. Soltó el silbato, estaba borriendo el carro. Viene el silbato y hace un poquito. El soltado, pero soltó bien. Sí, ahí no tardó nada, ¿no? No, nada. ¡No le estás! Bien, bien, bien. ¿Estás bien? Solo si ves, bareas. Si no, no bareas. Mejor con la izquierda.